Estuvimos en el Bolo Alisal, en una jornada de socialización del Plan de Ordenamiento Territorial, dándole a conocer a la comunidad cómo quedaron algunas de las inquietudes que nos manifestaron con la subdivisión del suelo rural y la aparición de nuevas parcelaciones. La socialización del día hoy me pareció muy buena, está muy bien que siempre pensemos en los corregimientos que en mucho tiempo estuvo muy olvidado y ahora lo estamos viendo que nos están teniendo en cuenta en todo. La reunión de hoy me pareció que fue muy dinámica, muy clara, muy concreta y recoge las inquietudes de las comunidades y la problemática que viven los diferentes bolos, tanto Bolo San Isidro como Bolo La Italia. Creo que está bien resumido y bien expresado el desarrollo hacia el futuro de estas comunidades. ¡Gracias!